Hola familia Capitán, como sabemos Capitanes regresó a la Ciudad de México y su gran debut está cerca contra Río Grande Valley Vipers el 6 de noviembre en la arena CDMX. Ahora jugamos en una nueva liga llamada NBA G League y seguro te preguntas ¿qué es eso? Déjate cuento. En estas semanas estaremos compartiendo contenidos acerca de la NBA G League, pero antes recordemos un poco de historia Capitán. En el 2018 fuimos campeones en la zona sur en la LNVP, subcampeones de la misma y llegamos al Final Four de la Liga de las Américas. En el 2019 fuimos finalistas de la zona oeste y participamos en la Champions League Américas. Durante este periodo Moisés Andriazi fue rookie del año y Rigoberto Mendoza fue MVP. También este año anunciamos que jugaríamos por primera vez en la NBA G League, aunque se vio pausado por la pandemia del COVID-19. En 2021 tuvimos nuestra primera participación en el Showcase Cup de la NBA G League y en 2022 la NBA G League llega a México con Capitanes, siendo locales en la arena CDMX. El calendario para esta temporada ya está en nuestras redes y puedes encontrar tu abono en la página de superboletos.com. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto, Capitanes!